Mi amor, ¿por qué no te me vas a descansar? Tengo cosas que hacer, mamá. Ustedes son los que deberán descansar. Viaje, la noticia. Y la suite no tiene flores porque no sabía que iban a venir, pero todos en orden. No te preocupes, hijo. Yo quisiera reunirme contigo más tarde para hablar sobre... No, no es el momento, Luciano. ¿Lo podemos dejar para más tarde? Con la que voy a hablar después, largo y tendido, es con esta señorita. Llegó la torre de San Ruy. Cenamos esta noche para ponernos al día. Les queremos contar nuestros planes. Ah, y para organizar lo del fotógrafo que viene a tomarle las fotos al collar. Hijo, sí te comentó tu hermana, ¿verdad? Sí, sí, algo... ¿A qué hora, Emma? Uh, lo platicamos después, ¿no? Sí, mi amor. Nos vemos en la cena, mi reina, hermosa. Descansa. Ay, no te puede ser. Ay, ¿te sientes mal, hermanito? Esto me faltaba. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué te pones así? Porque yo no tengo ese collar, misa. Ese collar se lo robaron. ¿Cómo? Pero cuando llegó mi mamá le dijiste que estaba en la caja de seguridad del hotel. Sí, sí, sí. Pero solo se lo dije para ganar tiempo mientras... Ay, no sé, no sé. No quería angustiarla. Pero se lo robaron. ¿De aquí o de dónde? Ni la casa en la playa, ni Isla Garza Blanca. ¡Dios mío! Eh, hermanita, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Porque es que soy muy sentimental. Sí, ya lo sé. Es el collar que usan todas las mujeres de la familia cuando se casan. Sí, sí. Pero no te angusties que yo lo voy a recuperar. Y más vale que lo hagas. Si no, mi madre no me lo va a perdonar nunca. ¿Sí? Ay, ay, Alessandro. Mira, tranquila y confíeme. ¿Sí? Yo voy a devolver ese collar, Esteban, este... Lo prometo, hermanita, ¿eh? Ya, tranquila. Tranquila. Me voy que tengo que hacer algunos pendientes. Ven. ¿Lo ves, pues? Tranquila, Luis. Tranquila. Ay, ¿cómo lo voy a encontrar si yo lo tengo? Pero me las va a pagar el bordelio ese. Me las va a pagar. No, porque no te contestó con una voz veloza, pues lo vas a mandar a la fregada, ¿no? Tú te tienes que casar con él y con él y con Castelo. Mira, María Laura, yo no soy estúpida, ¿sí? Desde el primer día me di cuenta que ese hombre te gustó. Y yo no tengo ningún problema. Tú vas, lo buscas, en la ciudad, te casas, son felices, a mí no me importa. Oye, Marcela, cálmate, espérate. ¿Cómo puedes decir esa cosa? ¿A mí? ¿Cómo que es? No, por favor, Marcela, oye, vení que fuera. Ahora, esa es hipócrita, el tipo te encanta. Oye, mira, está bien, el tipo sí está, pues, antojable, ¿no? Sí, 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 pero de eso lo otro es muy diferente. Yo estoy pensando en ti, Marcela. A mí lo que me preocupa es la prosperidad, es la abundancia, es la familia, es esta casa, que estamos bien. Yo no puedo permitir que te cases con cualquier subpilote de ahí, ¿no? Imagínate que lo tengamos aquí en la casa. No vas a ser un loco, de esos que maten, nos metan por la galvita y miramos, falta que hace, pero bueno, pero uno nunca sabe. Se dan esos casos, Marcela. Mira, María Laura, eso de que a ti te importe la familia, la verdad, permítame que lo dude mucho. A mí no me importa, ¿sí? Pero tengo prisa ahorita, así que me llevas o no me llevas. ¿Vienes? Sí. Pues vámonos, pues. Súbete, no sé cómo se abre esta cosita, tú ábrele. Ay, qué ignorante, a ver, yo te abro. Súbete. Pues claro, porque yo sí soy de ciudad. Gracias, María Laura. No soy más culta que ustedes. A ver, agarra mi bolsa. Ay, más que tú sí, ahorita. Si Marcela no se casa con Alessandro, yo cómo me conquisto este muñecote. Ese hombre tiene que venir a vivir al Vendabala como de lugar. Ay, 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 ay. ¡Ajá, ay! Un besito. Contesta, gordo. Gordo, 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 gordo. Ándale. ¡Eh! ¡Qué sorpresa, brother, qué sorpresa! Se te acabó el salto de tu teléfono, ¿verdad? Sí. Y ya sabes cómo es esto de las comunicaciones. Bien, suspenlo acá, gordo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gordo? ¿Eh? A ver, dígame, ¿por qué no diste la casa de empeño hoy, eh? ¡Uy! Se puso malísima. Mi abuela, la que es mamá de mi papá. Y lleva meses enferma y tengo que estar con ella. Anda, pobre estilo. ¿Vas a tu pueblo a verla? Eh, sí, sí, claro. Ni modo de no ir. Además, tengo que tomar el automús, si no, no voy a llegar a tiempo. Está tan enferma la pobre. Híjole, lo siento mucho, brother, sí. Ven para acá. ¿Dónde diablos está el collar? ¿Eh? ¿Dónde está el collar? ¿En la mochila? ¿Eh? ¿Dónde está el collar, carnal? ¿El collar? No, pero si yo quiero... ¿Lo vendiste? No, pues no. Ah, me vas a llegar que lo vendiste. ¿Eh? ¿Lo vendiste o no lo vendiste? ¿Eh? Sí, 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 lo vendí, ya, ya, tranquilo. Ay, mamá, yo me merezco todo esto. Yo merezco que Dios me castigue por todos mis pecados. Hermano, hermano. ¿Conmigo? Sí. Veo que has pasado una noche muy dura. Ah, ni que lo diga. Son pruebas que nos pone el Señor. A través del sufrimiento te saca de la inmundicia, de la delincuencia, de los vicios, de la bajeza. No, 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 a ver, a ver, amigo, hermano, párele ahí. No soy ningún criminal, ningún vicioso, como dice usted. Mi calvario empezó por una mujer. Oh, oh, la mujer, la mujer, el pecado concebido, mil veces repelido, hermano, a ver. Estás caliente, estás más caliente que la lumbre. Tienes el diablo adentro, pero yo te lo voy a sacar. Juntos vamos a apartar las llamas del infierno. No, 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 no. Qué llamas, ni qué infierno, ni qué nada. A ver, hermano, amigo, creo que tengamos hambre. Ahí nos vemos. Ven, 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 no te vayas. Tienes que venir conmigo. Tienes que venir conmigo. Yo te invito a mi casa. Te invito de mi pan, a que comas de mi mesa. Ah, bueno, pues sí, sí. Sí, sígueme, hermano, sígueme. ¿Y cómo qué me va a ofrecer? Tú sígueme, hermano, sígueme. Un banquete te espera en mi casa. Enseguida llamo para que le traigan un té, señora Octavia. No quiero nada. Quiero estar sola. Inés, yo me encargo de ella. Gracias. Con permiso. Necesitas comer algo, Octaviano. Dije que quiero estar sola. Ahora voy por ti, Alessandro Castelo. No voy a descansar hasta verte muerto. No voy a descansar. ¿Lo vendiste? ¡Qué poca! ¿Y encima de todo esto te vas a ir sin decirme nada? Mira, ni me digas eso, que eso me llena, me ofende. Eso es bueno, no me gusta. Chis, chis, chis. A ver, ¿a quién se lo vendiste, gordito? ¿A quién? A ver, gordo, dame nombres. Sí, nombres. ¡Que me des nombres, gordo, nombres! ¿A quién se lo vendiste? Uno, uno. Hola, doña Feria, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gustosos los ojos. Ahora sí, ya basta, gordito. Dime un nombre, uno solo. ¡Vistorio, Vistorio, Vistorio! ¿Vistorio? Un italiano que viene aquí a comprar mi lugar. Tiene mucha lana. Mira, don Diego, en cuanto cobre el dinero, te doy tu parte. Ok, ahora sí, pero ven acá. ¿En cuánto lo vendiste? A ver, ya, ya, gordo, ya, no sean nenas, ¿eh? Ya, en cuánto se lo vendiste, gordito. No me maltrates, ¿eh? Ajá. Cuatro, hermanos, es de millanos. Ajá, ¿eh? ¿Qué, qué, cuánto se lo vendiste? ¿Eh? Dos mil, dos mil, dos mil. Sí, dos mil, dos mil, ¿qué? Euros. ¿Qué? Oye, ¿y con eso me alcanza para irme a Australia? ¡Uy! Claro, está casi al doble del peso. Esa es la moneda que usan allá en Europa. Ajá, ok, pues quiero mi parte ahorita, córrale. Mira, Gucci, tranquilo. No, 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 perdí dinero. No, pues dámelo, dámelo, dámelo. Dámelo, dámelo, dámelo. Dámete un número de cuenta y yo te lo deposito. Ah, ¿un número de cuenta? ¿Tú me depositas a mí? Ajá. A ver, ¿qué tienes aquí, el morral? No, 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 es la medicina de mi abuela, espérate. Pírate, a ver, déjame ver. A ver, déjame ver. Pero, mi abuela. ¿La medicina de tu abuela? Mi abuelita Ándale El jarabito, ¿no? La medicina de tu abuela A ver Yo con esto me voy a Australia, carnal ¿Y mi abuelita? Tu boleto Ah, tu boleto Pues tu boleto es directito al infierno, abuelito, adiós Oye, no me dejes así Si todo iba a ser por las buenas Carnal ¿Quién te tirabas en chiquito? Ay, cometiste un pecado cuando dejaste a tu novia ahí, al pie del altar Sí, pero ya me la están cobrando toda Es que esa mujer de la ciudad me embrujó La Ilse esa Me volvió loco, me llenó la cabeza de mentiras Hay que reconocer que sí tenía lo suyo Unas curvas de mía y un faraí ¡No, déjalo así! ¡Déjalo así! Es que en mi pueblo no hay de esas ¿De qué pueblo eres? San Bartolo, Petaquillas Y no está muy lejos de aquí Ya las mujeres son distintas Son buenas Arrecatadas Como mi Marcelita Esa sí es una mujer hecha y derecha Pero las turistas Esa sí son la tentación No, yo huyo de la tentación Yo busco la luz divina Pero yo te voy a ayudar Voy a lavar tus pecados Ven Espérame, espérame ¿Y la comida? Hay que alimentar primero el alma, hermano Te voy a convertir en un hombre completamente nuevo Cuchi ¿Dónde estás? Ay, ¿qué pasó? Mi merenguito hermoso, precioso Oye, corazón Te hablo más al rato Estoy un poquito ocupado, ¿va? ¿Sí? No, no, no Cuchi Tenemos que hablar Es algo urgente Por favor, no me cuelgues ¿Dónde estás? En el banco En el banco Es que vine a cobrar un cheque Sí, y oye No puedo hablar aquí por teléfono Acuérdate que me pueden decir algo Y yo te hablo más a ratito, ¿va? Ay, ¿y cómo vas a cobrar el cheque Si dejaste tu cartera en el hotel? Ah, sí Este Mira, voy para allá Recojo mi cartera y me regreso al banco Para ver si alcanzo a cobrar el cheque, ¿va? Cuchi No puedes venir y regresar Yo necesito hablar de algo muy importante Algo grave que pasó con el collar Si mi alma no puede fingir que te ha cambiado Si otros besos me hicieron sentir que eran tus labios Si te he extrañado Si te has llevado entre tus manos tantas cosas que vi en ti Si tú tienes la fuerza en mis latidos Si tienes la certeza de mis dudas Y el tiempo que los goce así infinito Besándonos al borde de la luna Robaste un corazón enloquecido A mi ciego de tu amor Que ve contigo Si aún quieres tanto de mí No, no puedo estar sin ti Si tú tienes la fuerza en mis latidos Si tú tienes la fuerza en mis latidos Si tienes la certeza de mis dudas Y el tiempo que los goce así infinito Y el tiempo que los goce así infinito Besándonos al borde de la luna Robaste un corazón enloquecido A mi ciego de tu amor Que ve contigo Si aún tienes tanto de mí Voy a estar sin ti Gracias Hola, Amadeo Hola Hola Necesito una máquina No sé, una media hora Pues sí, tengo la tres y la cuatro disponibles ¿Cuál quieres? ¿La tres? ¿La tres? Activada Gracias Mira, Marcelita Una decisión tan importante Pues no se puede tomar a la ligera, ¿eh? No, 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 María Laura Esta decisión la debí de haber tomado Desde el principio La decisión que tomaste Será la buena, Marcel Aceptar a Alessandro ¿Qué va a decir cuando sepa Que lo mandaste a pedir espárragos Por un malentendido, ¿eh? A mí me importa un bledo Lo que diga ese tipo ¿Qué me importa? Psst, Amadeo Mira Lo que tienes que hacer para acercarte a Alba Es hacerte amigo de María Laura Esa es la clave Eh Psst Pero aguas, ¿eh? Porque la niña es tremenda, ¿eh? Mira que te lo digo yo Que siempre he querido comer en esa fundita ¿Ves? Esa es la diferencia entre tú y yo Román Tú dices Comer ahí como si María Laura fuera Pues, no sé, un pollo Ajá Espérate Porque ese es un pollo de doble pechura Y yo soy puro muslo Y mira que Ahorita no canta más las rancheras En eso de La pechura y el muslo Yo ¿Pero tú qué vas a saber? Como no te avientas Dame tiempo, Román Dame tiempo que estoy en eso Te traje un calmante Necesitas dormir, Octavia No quiero calmarme Ya te dije que lo único que quiero Es estar sola No quiero flores ¡Lléveselas! Haga lo que dice la señora, por favor Disculpe, señora Octavia Con permiso Por favor, tómate esta pastilla No la necesito Yo lo que necesito es algo que me tenga una sensación de dolor que tengo en el pecho Esa sensación de haberlo perdido todo en la vida Octavia, yo me siento tan... Te dije que quiero estar sola No, yo lo voy de seguirme No, yo lo voy de ir No, yo lo voy de jeito Apenas nos enteramos del accidente y tomamos el jet. Nos sorprendió tanto esta noticia. Fuimos a la funeraria a darte el pésame, Octavia, pero como no le permitiste la entrada a Alessandro, decidimos retirarnos. Pero... la familia lo apoya en todo. Siento molestarte, pero... lo único que quería era decirte que lo sentimos mucho. Gracias. Alessandro está... ¡No lo menciones! No me digas que tu hijo lo siente, porque no es verdad. Tú sabes muy bien que ni Silvana ni yo fuimos muy amigos de tu hija. Ni tampoco fuimos partidarios de su matrimonio con Alessandro. Pero eso no quita que no podamos entender lo que te está pasando, Octavia. No. No creo que lo entiendan. Pero igual, se agradece el gesto. Perder un hijo no se compara con nada. Es como... es como morirse en vida y ojalá nunca, nunca les pase. Ojalá. Y de verdad, créeme que lamento mucho lo del accidente. si es que fue un accidente. ¿Qué quieres decir con eso? Que fue tu hijo el que acabó con la vida de Damiana. si tú tienes la fuerza en mis latidos, si tienes la certeza de... si tú tienes la fuerza en mis latidos, si tienes la certeza de... tú sabías perfectamente que tarde o temprano tus papás se iban a enterar de lo del collar. Sí, sí, Cris, se lo sé. Pero en este momento lo que necesito es que me ayudes a resolverlo, no que te conviertas en mi conciencia. ¿Ok? Bueno, ok. Yo creo que lo más consciente es allanar la hacienda, entregar a esa mujer a la policía y recuperar el bendito collar. Sabes perfectamente que mi idea es... Sí, 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 sí. Tu plan es otro. Una locura que se te metió entre ceja y ceja. La locura de casarte con ella. Pues sí, sí, esa es la forma, ¿eh? Y no me pregunte razones porque... porque ni yo mismo la sé, ¿eh? Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Eso es lo que dice siempre, ¿verdad, Shakespeare? Tú sí que estás loco. Sí, sí, está bien, estoy loco. ¿Pero me vas a ayudar? ¿Sí o no? A ver, dime. Por supuesto que te voy a ayudar. Bueno, pues entonces lo que yo necesito es... Yo sé perfectamente lo que tú necesitas. Ah, sabes perfectamente. Tú necesitas un papelito que yo tengo por aquí y te lo voy a dar para que te complazcas. Tienes el documento firmado por Damián y por ti aceptando los términos del divorcio. O sea, y tú perdiendo el tiempo dándome consejos de Pepe Grillo en vez de darme estos documentos, Christian. Ah, perdóname por querer ser un buen amigo. No, bueno, buen amigo te tienes el abogado del diablo. Hermano, todo va a estar bien, ¿sí? Te lo agradezco. Yo sé lo que hago. Confíeme. ¿Cómo te puedes atrever a culparlo de algo que no... son los hechos los que hablan? Damián no venía manejando la camioneta de Alessandro. Él insistió en dársela. ¿Por qué razón? No lo sé. Lo único que se me ocurre es que necesitaba desesperadamente deshacerse de ella. ¿Cómo puede siquiera pensarlo, Tavia? No, no lo pienso. Lo siento. Si alguien quería que mi hija desapareciera era Alessandro. No estás en tus cabales, Octavia. El dolor te ha afectado. Yo creo que lo mejor será dejar esta conversación que no nos va a llevar absolutamente a nada. Lo único que sí te digo es que Alessandro es incapaz de hacer una atrocidad así. Incapaz. Ya que me diste el pésame, ¿hay algo más que quieras tratar? Hay varias cosas que quisiera tratar contigo, pero creo que no es el momento. ¿Para qué andar con delicadezas, Luciano? Antes del accidente me hiciste llegar un mail recordándome que roto el vínculo de nuestros hijos. ya no tenía nada que hacer aquí. Ahora que mi hija murió, salgo sobrando. ¿No es eso lo que viniste a decirme? Ahora que ni tu padre ni mi hija pueden obligarte a mantenerme en la gerencia de tu hotel, nada te detiene para echarme a la calle. Octavia, lo mejor será... ¿Para qué andar con rodeos? Está bien. Está bien, si así lo quieres. Tú sabes que la relación que mantuviste con mi padre y luego el hecho de que nuestros hijos se casaran me hacía imposible separarte de la gerencia del hotel, pero... ¿Pero? Bueno, profesionalmente jamás he podido negar tus capacidades, Octavia. Qué generoso. Ha sido y eres una buena empleada. ¿Empleada? Sí, así es, empleada. Las dos acciones que te dejó mi padre son prácticamente simbólicas y así se van a quedar. No hay ninguna variante. Si tú tienes la fuerza en mis latidos Si tienes la certeza de que... Si tú tienes la fuerza en mis latidos Si tienes la certeza de que... ¿Qué deseas? A ver, Amadeito, ¿me vas a traer dos cafés, así? El de ella, capuchino. El mío, capuchino, pero no tan capuchino, así más como que chino, ¿no? O sea, menos, ¿no? Y luego, un americano para ver si se le despiertan las neuróticas a mi prima Marcela. Neuronas. Se llaman neuronas. A ver, dilo. Dilo, dilo. Si lo puedes decir, todavía te quedan dos. Sí, las neuronas. Y mira, si no te puedes conectar, mejor vámonos y regresamos otro día, ¿no? No, no, no. Es que a veces se tarda un poquito, pero... ¿Qué se tarda? Bueno, entonces son tres. Tres cafés. Ahorita se los traigo, ¿eh? Gracias, Amadeo. Qué lindo. Lindo. Bueno, este pobre es más blanito que se muere. Por ahí dicen que el amor pone así como tontos a los hombres, ¿no? ¿El amor? Ajá. Ay, bueno, ¿y cómo de quién va a estar enamorado a este pobre? Pues, ¿cómo que de quién? De ti, María Laura. ¿De a mí? Sí, de mí. No, el otro día algo me insinuó. ¿Qué? No, 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 de mí no. ¿Cómo de mí? No, 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 no. Alba, Alba me sonrió.